Me parece que con respecto a la cuestión de género particularmente, no sé por la literatura contemporánea, para utilizar el mismo término, compartido con el arte contemporáneo en el sentido de que hay cierta desconfianza con respecto a un género tradicional, a un género clásico, a asumir un género. Entonces, si se lo toma, se lo toma un poco, perdón por la palabra, metaliterariamente. Se hace el género hablando del género o de las reglas del género. Me parece cierta dificultad con asumir gozosamente el género y jugar ese juego. Y lo digo también porque en algún punto parecía ser un estado de cosas que tal vez cuando se cosifica, se vuelve poco predecible, también estaría bueno sacudir y volver a asumir el género, más allá de que después sucede esto. Hay otra zona en la literatura donde eso sucede. Pero bueno, me parece que, y no solamente con el género negro, me parece que en general con todos los géneros. Y por otra parte, otra cosa que yo advierto, pero no en la novela negra, sino un poco en general, con el régimen de la ficción, es cierta contaminación entre lo ficcional y lo real que se da tanto en la literatura como después en ciertos discursos en la realidad. ¿En el periodismo? Sí, sobre todo en el periodismo, que supone que es un discurso que da cuenta de cierta realidad. Me parece que así como se produce esa contaminación en la literatura o en el teatro, en otros géneros, en otras disciplinas artísticas, se da también del mismo modo, aunque un poco más imperceptiblemente, en los discursos que supuestamente vienen a dar cuenta de la realidad. Siempre digo que esto sea malo o bueno, pero es algo que advierto. Y en ese sentido, desde Edipo, por lo menos para acá, tal vez haya pocas cosas mejor que el crimen para motorizar un relato. Eso.